Los resultados del examen de Xcale, aplicado en 2007, muestran que las habilidades de los niños de tercero y sexto de primaria que presentan el menor porcentaje de aciertos en matemáticas, se asocian con el desempeño en las fracciones. A continuación, se presentan, de menor a mayor, las competencias curriculares con menor desempeño, indicando el porcentaje de aciertos correspondiente.